El día de hoy vamos a revisar la aplicación facial de agujas de acupuntura en un paciente con parálisis facial. Lo que vamos a ver el día de hoy son puntos extraordinarios, algunos puntos que trabajan con la movilización de los músculos. Cabe mencionar que no es un tratamiento único, que cada uno de los pacientes con parálisis facial deben de tener una selección adecuada de puntos y no únicamente una aplicación facial. El hecho de hablarles de puntos faciales es porque en los procedimientos generalmente al acupunturista se le complica elegir los puntos adecuados para facilitar el movimiento del paciente. Entonces, son los puntos que vamos a revisar el día de hoy. Bienvenidos. Vamos a hacer una aplicación con el paciente. El paciente tiene parálisis facial. Entonces, nos ayuda, por favor, cerrando sus ojitos. Los abrimos. Lo que podemos observar es que no hay un equilibrio en el cierre de sus ojos. Vamos, ¿me puede, por favor, hacer una expresión de sonrisa? Ok. Aquí vemos un poco de dificultad en la comisura labial del lado izquierdo y este es el lado con el que vamos a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? La colocación de las agujas van a ser en puntos específicos que nos van a ayudar a beneficiar el movimiento de los músculos. Algunos de ellos coinciden con puntos de acupuntura y algunos otros son considerados como puntos gatillo, puntos dolorosos. Ok. Entonces, vamos a iniciar. El primer punto con el que vamos a trabajar nos va a ayudar a estimular el movimiento de la comisura facial. Entonces, vamos a limpiar toda la zona que vamos a trabajar. Obviamente, vamos a trabajar únicamente con la mi cara izquierda. Voy a iniciar. Respire profundo. Un poquitito. Eso. Ok. Únicamente vamos primero a colocarlas. Posterior de 10 minutos de la aplicación vamos a realizar una movilización de estos puntos. Este es un punto extraordinario. Punto 1. Nos va a ayudar a estabilizar mejor el movimiento del ojo y de la ceja. Respire profundo. Voy a colocar dos puntos que van a trabajar con el músculo cigomático mayor, que coinciden con el punto de estómago 6. Y otro puntito que lo que va a hacer es ayudarnos a estimular el movimiento de este músculo. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es una especie como si estuviéramos tonificando a ambos lados y vamos a jalar. Una agujita la vamos a empujar y la otra la jalamos. Así, una hacia abajo y ahora las dos hacia arriba. Espero que se pueda notar. Hacemos este movimiento. Vamos a estimular el movimiento de la hemícara izquierda. Descansamos un poquito. Vamos a colocar la última agujita en el ala de la nariz correspondiente al canal de intestino grueso. Bueno, procedemos a retirar las agujas. Las agujas de los puntos extraordinarios las retiramos en técnica de trepidación. Vamos a mover un poquito. Esta es una zona delicada, entonces hay que hacerlo con cuidado. Nuevamente realizamos la técnica anterior. Y se retiran las dos agujitas al mismo tiempo. Nuevamente, trepidación. Y con esto concluimos la aplicación facial en parálisis facial periférica. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!